Usted y a su gobierno, entonces, ¿sí le da para aceptar que hay casi seis millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición del problema. Creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún reforzamiento, replanteamiento, reformulamiento de la política? Ya me estoy convenciendo ya de que hay que cambiarla. Hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ya lo estoy pensando. Ningún cambio, entonces, ningún cambio a la política social. No, al contrario, por el bien de todos, primero los pobres. Presidente, y en un segundo...